Papi, ¿dí por qué los niños como yo no tienen con quién jugar y no tienen una mamá? Papi, ¿dí por qué lloras como yo no tienes con quién jugar o también quieres una mamá? Papi, yo no sé por qué mamá al cielo tuvo que ir. A papá le voy a pedir que me deje ir con mi mamá. Al cielo voy a ir y le voy a decir que no tengo con quién jugar y con ella me voy a quedar. Mami, quiero estar contigo. Yo no sé por qué mamá al cielo tuvo que ir. A papá le voy a pedir que me deje ir con mi mamá. Mami, al cielo voy a ir y le voy a decir que no tengo con quién jugar y con ella me voy a quedar. Me voy a quedar, me voy a quedar, me voy a quedar. Mami, mami.